La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Palacio. Los estoy acompañando desde acá en Multiplica. Hoy nuevamente con una open session. Hoy estamos con Maiteo Tondo. Ella es consultora en UX y Customer Experience. Ella tiene un máster en Antropología Digital en Londres. Ha trabajado como diseñadora de servicios en el Laboratorio del Gobierno de Chile. Y hoy nos complace presentarla como parte de la nueva savia de Multiplica Chile. Esta Multiplica Chile que desde sus orígenes hasta el día de hoy ha abordado proyectos que van más allá de interfaces digitales y en proyectos que fueron realizados sobre procesos, sobre puntos de contacto o en productos y servicios que no distinguen su naturaleza digital o analógica. Es por ello que hoy Maite nos cuenta cómo están abordando el diseño de experiencias con sus clientes en Chile. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el panel de GoToWebinar. Al final tendremos un espacio para contestar sus preguntas. Muchísimas gracias por la asistencia. Adelante, Maite. Te activo acá ya el sonido. Dale. Hola, Maite. Perfectamente. Hola. Dale. Muchas gracias por la introducción. Un gusto saludarte y un gusto saludar también a los que están conectados en este momento. Aprovecho de agradecer la invitación a participar en esta sesión para hablar sobre la experiencia como parte de un sistema y cómo lo estamos abordando en Multiplica, al menos en Santiago. Me vuelvo a presentar brevemente, a pesar de que Dale ya me presentó. Mi nombre es Maite Otondo, soy consultora UX, y CX en el equipo de Santiago de Chile. Esta presentación está compuesta, a grandes rasgos, por cuatro temas. Voy a empezar hablando sobre las expectativas de las personas en torno a las experiencias de marca OI. Luego, sobre las dificultades que tienen las organizaciones para estar a la altura de estas expectativas, principalmente debido al foco con que se abordan. Luego voy a proponer un cambio en este foco para diseñar experiencias diferenciadoras y que agreguen valor. Y finalmente, para cerrar la presentación, voy a explicarles nuestra propuesta metodológica para abordar este tipo de proyectos. Como contexto, primero, antes que todo, nos encontramos con que las interacciones y las relaciones entre personas y organizaciones son cada vez más complejas. Esto se debe principalmente a la proliferación de puntos de contacto. Un punto de contacto viene a ser cualquier instancia que permita a las personas interactuar con las organizaciones. Los puntos de contacto pueden ser físicos, análogos, o pueden ser digitales también. Por ejemplo, tenemos las tiendas, los locales físicos, oficinas, las personas que nos pueden atender, call centers, sitios web, e-commerce, app, chats, newsletters, etc. Las interacciones a través de estos puntos de contacto no son aisladas. Lo que encontramos hoy en día es que se van combinando y se van alternando en los distintos momentos o etapas de un proceso. Por ejemplo, de compra o de consumo de un servicio. Son experiencias que se van articulando en cada una de estas interacciones. Acá tenemos una visualización, más bien genérica, de un proceso de compra o de consumo, desde que conocemos un producto o servicio, o hasta que llegamos, por ejemplo, a una relación de postventa. En un proceso de este tipo, es muy probable, es casi seguro, que las interacciones ocurran a través de distintos canales y puntos de contacto en el transcurso del tiempo. Como les decía antes, no son interacciones normalmente que se produzcan de manera aislada. Hoy también, con algo que nos encontramos, es que las expectativas que tienen las personas frente a estas experiencias de marca son altísimas. Esto tiene que ver principalmente con el hecho de que hoy, en verdad, como nunca, la oferta de productos y servicios es alta. O sea, nunca habían existido tanta variedad y tanta cantidad de productos y servicios ofrecidos en el mercado. Esto implica que las personas tienen un montón de opciones para elegir y pueden, por eso mismo, ver con quién quieren relacionarse. En este contexto de poder elegir, esperan que las organizaciones las complazcan y que las experiencias sean consistentes en cada una de las instancias de interacción. Por otro lado, tenemos también que los clientes no son los únicos que viven experiencias con las marcas. También están nuestros colaboradores y todos aquellos que están involucrados directa o indirectamente en este proceso. Y en un mercado competitivo, como el de hoy, diferenciar las experiencias internas y externas se convierte en una prioridad. Esto no es un tema nuevo. O sea, llevamos, de hecho, años, incluso décadas, escuchando sobre esto. Seguro ya escucharon hablar alguna vez sobre la economía de la experiencia, que es un poco una teoría que explica la progresión del valor económico. La premisa de la economía de la experiencia es que la posición competitiva de una organización mejora a medida que la diferenciación que ofrece es mayor. Esto implica que las personas están dispuestas a pagar más por elementos diferenciados en las ofertas de las instituciones. Tenemos que lo más barato y lo menos diferenciado sería, por ejemplo, la extracción de commodities, luego pasaríamos a la producción de productos, a prestar servicios y, finalmente, a proponer experiencias. Hace 20 años, esta evolución para ser competitivos parecía una estrategia más bien opcional o, de alguna manera, sujeta a las posibilidades económicas que tenían las organizaciones. Sin embargo, hoy, con el desarrollo tecnológico que hemos experimentado, principalmente en los últimos años, es cada vez más común que las organizaciones, de alguna u otra manera, dispongan algún punto de contacto en que propongan algún tipo de experiencia a las personas. Hay estudios que mencionan que en el año 2016, al menos el 86% de las empresas estaría compitiendo en base a las experiencias que entregan a sus clientes. Siguiendo un poco con los datos y el tema de los estudios, según Forbes, en un contexto internacional, el 86% de las personas estaría dispuesta a pagar más por una mejor experiencia, que, obviamente, es un número bastante considerable. Sin embargo, desde la perspectiva de este 86% de consumidores que estaría dispuesta a pagar más, solo el 1% de las compañías satisfacen consistentemente sus expectativas. Y acá, en el fondo, empieza a aparecer un poco esto que hablábamos antes de que las personas están siendo cada vez más exigentes con lo que esperan de lo que ofrecen las compañías. Y empieza a sonar una alarma y algo que no funciona bien si tenemos tantas personas dispuestas a pagar más, pero tan pocas organizaciones que estén a la altura de las expectativas desde la percepción de los clientes. Y acá surge una pregunta, entonces. ¿Por qué las empresas todavía tienen dificultades para generar experiencias diferenciadoras que agreguen valor y que estén alineadas con las expectativas de las personas? Un motivo importante que hace que ocurra esto es que la mayoría de las compañías siguen siendo organización-céntricas. ¿Qué quiere decir esto? Que entienden las experiencias de sus clientes y colaboradores desde su propia mirada y en función de la eficiencia operacional. O sea, esto quiere decir que lo hacen desde la perspectiva de sus procesos y de su función, desde adentro hacia afuera. Por ejemplo, la mayoría de las veces cuando nosotros enfrentamos organizaciones o clientes, por ejemplo, nos encontramos con compañías en los que los que están a cargo del local físico no tienen ninguna relación con los que ven el call center y entre ellos, por ejemplo, no tienen ninguna relación con los que manejan el sitio web. Esto por poner tres ejemplos de puntos de contacto con los que las personas en general están bastante familiarizadas. Esto muchas veces ocurre por inercia, porque siempre se ha hecho así y quizás no había tiempo, no había recursos o no había necesidad incluso de replanteárselo. Este foco en la eficiencia es súper relevante y ha tenido un rol, obviamente, importante hasta hoy porque ha permitido los avances a los que nos hemos enfrentado y los avances de los que somos testigos. Sin embargo, con frecuencia impacta negativamente a las personas. Y acá me voy a referir desde dos perspectivas. Por un lado, incide en la experiencia de los colaboradores. Este foco en los procesos y en la mirada desde adentro desde afuera genera que muchas veces aparezca, por ejemplo, el trabajo en silos. También implica que haya poca visión general de los objetivos y los procesos a grandes rasgos dentro de las organizaciones. Genera una mirada de corto plazo en la que las personas no ven más allá normalmente de su propia función o del área al que pertenecen. Esto que les contaba antes, el del call center no tiene idea con lo que hace el de la tienda física ni lo que pasa con el sitio web. Y además, tiende a generar una aproximación reactiva a la resolución de problemas. No nos adelantamos a lo que necesitan nuestros clientes, sino que vamos resolviendo los problemas que nos ocurren en el camino. Y esto, obviamente, impacta de manera negativa en la experiencia de los colaboradores. Que al igual que los clientes, son cada vez más exigentes en cuanto a la experiencia que esperan de sus empleadores. Esto no es un tema menor, considerando el cambio que había en la manera en la que las personas construyen sus carreras hoy en día. Hoy ya no existe esta idea de que uno trabaja para siempre en el mismo lugar, sino que se va moviendo entre organizaciones que ofrecen mejores posibilidades. Tal cual como uno elige las organizaciones que elige, uno como cliente elige las organizaciones que ofrecen los mejores servicios. Y las instituciones, entonces, tienen un desafío nuevo de esforzarse para captar y retener al mejor talento. Bueno, no es un desafío nuevo captar al talento, pero sí la retención en este contexto de movimiento entre empresas a medida que las personas construyen sus carreras. Por otro lado también, esta visión organización céntrica, entre comillas, muchas veces produce quiebres en la experiencia de los consumidores. A veces lo que ocurre o lo que te dicen, por ejemplo, en un local físico, es súper distinto a lo que te dicen o lo que ocurre en la interacción con el call center y a la vez es muy distinto a lo que pasa en la página web, por ejemplo. Y esto obviamente ocurre porque desde la operación estos puntos de contacto no están conectados ni están alineados. Esto puede generar inconsistencias y contradicciones que impacten negativamente en la experiencia del cliente. Y además el problema es que estos quiebres podrían pasar desapercibidos para una organización porque desde su visión podrían parecer interacciones exitosas. Por ejemplo, uno podría tener un problema con un producto o un servicio que consume. Por ejemplo, tengo algo que no está funcionando como debería funcionar y me está causando un problema. Entonces, claro, uno en la búsqueda de una solución rápida elige, por ejemplo, llamar al call center con la idea de que si yo hablo con alguien al otro lado del teléfono es cómodo y que la solución va a ser más expedita que, por ejemplo, enviar un correo o qué sé yo. Sin embargo, lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, la persona del call center me diga que en realidad para solucionar mi problema yo lo que tengo que hacer es ir en horario laboral al local físico de la compañía y el local físico de la compañía podría quedarme lejos de la casa o de mi lugar de trabajo y justo resulta que tengo tantas cosas que hacer que en realidad no tengo tiempo para ir. Entonces, desde la perspectiva del call center esta es una interacción exitosa porque yo llamé con un problema con una duda y ellos me entregan la información para solucionar mi inquietud. Desde esa perspectiva todo bien me dieron todo lo que yo necesitaba estaríamos perfecto pero el problema es que desde mi perspectiva como cliente yo inicié la interacción con un problema me había fallado un producto y eso me estaba generando una molestia pero después del llamado resulta que estoy en una situación peor ahora tengo dos problemas o sea tengo el problema del producto que ya me venía molestando como cliente y además ahora tengo el problema que tengo que ir a una tienda física a solucionarlo y obviamente este tipo de cosas impactan de manera negativa la experiencia y ocurren justamente porque las interacciones con los clientes están pensadas desde adentro desde la operación desde la organización y no están pensadas desde las necesidades desde las motivaciones y las trayectorias que van teniendo los clientes con ellas lo que tenemos en el contexto actual es que son las personas las que están a cargo del mercado no importa en realidad cuánto valor creen las organizaciones que están entregando a sus clientes y a sus colaboradores porque son las personas las que mandan lo que importa hoy es cuánto valor ven las personas que entregan a una compañía por ejemplo en comparación con la competencia porque como les comentaba antes hoy las personas tienen múltiples posibilidades para elegir si el banco no me da lo que yo necesito me cambio de banco si el supermercado no me da lo que yo necesito voy al supermercado que está en la otra esquina no es problema para uno elegir considerando la cantidad de oferta que hay y acá en torno al valor hay un tema que es súper relevante porque el valor se crea en la interacción entre los individuos y los puntos de contacto es algo que se experimenta de manera personal cuando nosotros las personas nos enfrentamos a lo que las organizaciones proveen no es algo que las organizaciones pueden insertar en lo que ofrecen no es algo que ellos puedan decir bueno a mi servicio ahora te pongo un sitio web más bonito y te agregué valor sino que es en la combinación y en la interacción entre las personas y los puntos es donde se genera ese valor es importante entender también que el valor no es un puntaje alto de satisfacción con una interfaz específica sino que el valor se va generando en experiencias acumulativas que ocurren a través de múltiples puntos de contacto y canales a lo largo del tiempo y que el valor se genere en esta interpretación de las que las personas hacen de esta serie de encuentros y de interacciones que tienen con las organizaciones implica que las compañías no tienen el control total sobre las experiencias que proponen entonces el principal desafío desde nuestra perspectiva para las organizaciones es crear estos escenarios que permitan a las personas tener la experiencia deseada cuando se produce esta interacción y obviamente generar engagement entendiendo el engagement como que se facilite que las personas construyan una conexión que es personal y es memorable con la organización acá lo que vemos es que para diferenciarse y para generar valor las organizaciones tienen que entender las necesidades los comportamientos las motivaciones de las personas y lo que ellas perciben que es de valor y esto requiere un cambio obviamente porque requiere poner a las personas como uno de los focos de su operación y esto claramente es algo un poco nuevo a pesar de que muchas compañías están yendo en esa dirección por los estudios que hemos visto es algo que está costando que ocurra y esto implica que dejemos de lado o sea no implica que dejemos de lado la eficiencia operacional obviamente que es súper importante esto no estamos en contra de que hagamos las operaciones eficientes sino que deberíamos rediseñar nuestra manera de operar pensando en cómo ofrecemos lo que las personas necesitan para que podamos construir en conjunto este valor y esto en realidad suena como bastante abstracto bastante de apreciación personal pero cuando las empresas cambian este foco hay impactos concretos que se evidencian en las compañías por ejemplo acá tenemos algunas características de las compañías que lideran el engagement con sus clientes vemos que es cuatro veces más factible que tengan un crecimiento sobre el 10% es tres veces más factible que estén en el cuartil superior del Net Promoter Score que es una herramienta que se usa para con la intención de medir la lealtad de las personas con las compañías es tres veces más factible también que presenten un aumento anual del índice de ventas de entre el 5 y el 25% y es más probable también que su índice de pérdida de clientes sea inferior al 10% estas son cifras generales en verdad no aplican a todas las compañías y obviamente vamos hablando de que es más factible porque al final no es matemático pero sí igual me gustaría como para poder ser un poco más específicas compartirle algunas cifras más concretas de organizaciones que han implementado este tipo de cambios en su operación por ejemplo tenemos el grupo del Royal Bank of Scotland en Reino Unido que generó hace unos años una unidad de experiencia de clientes ellos juntaron un equipo instalaron un equipo dentro de su operación que fue trabajando para poner el foco en las personas en los colaboradores y en sus clientes y después de un par de años andando de esta unidad lo que se dieron cuenta era que la unidad en sí el trabajo tenía un impacto anual de unas 380 millones de libras en reducción de costos y en aumento de ventas la pérdida de clientes se redujo al 6% y por ejemplo también se dieron cuenta que al año se estaban ahorrando 14 millones de libras de reducción de horas hombres por procesamiento de reclamo lo que pasa es que cuando pusieron el foco en las personas y empezaron a dirigir su operación en esa dirección las quejas disminuyeron en un 33% y además el tiempo de procesamiento de estas quejas se hizo más eficiente y así fue como empezaron a ahorrar recursos o ahorrar o bueno a en el fondo reducir estos costos que se producían antes de este cambio de foco también tenemos el caso del banco interbank en Perú que generó un laboratorio de innovación para mejorar la experiencia de clientes estos datos son de cuando el laboratorio llevaba un par de meses funcionando generaron un aumento del 50% en las ventas aumentaron las ganancias en productos ordinarios en un 138% y el aumento de la satisfacción de clientes solo en dos meses subió del 33% al 84% o sea en un periodo bastante corto de tiempo hay un impacto que es notable en verdad y como último caso les quería hablar del BBVA de España que es un bueno un banco bastante icónico en un proceso de transformación digital que lleva bastantes años y este proceso de transformación digital obviamente confocan las personas y alguno de los resultados que han logrado ellos es aumentar los productos disponibles en sus app de un 16 a un 90% el 40% de sus clientes son digitales y a mediados de este año en un mes en el fondo ellos obtuvieron más de un millón de operaciones de venta exclusivamente por canales digitales entonces es un tema súper abstracto cuando nosotros hablamos del valor y que el valor es personal y se genera en esta interacción pero cuando nosotros lo hacemos efectivamente tiene un impacto en los números de nuestro negocio ahora también algo fundamental en los resultados de esta compañía de estas compañías tiene que ver con las experiencias de sus colaboradores o sea el engagement de los colaboradores es clave en el éxito de la experiencia de sus clientes siguiendo en estas compañías que lideran el engagement con sus clientes vemos que el número de colaboradores que se manifiestan altamente comprometidos con ellos es 1,5 veces más alto que en otras empresas vemos también en términos generales que el 63% de los colaboradores de esta empresa dicen siempre dar lo mejor de sí en su trabajo y aquí estamos hablando de sus colaboradores en general no solo de los colaboradores que tienen una relación directa o cara a cara con los clientes de la empresa y además cuatro veces más factible que estos colaboradores tomen acciones que sean beneficiosas para la compañía pero fuera de sus tareas o sea acciones que no están necesariamente siendo esperadas de ellos o no están establecidos y ya en términos de los empleados que tienen una relación más directa con los clientes es cuatro veces más factible que hagan recomendaciones sinceras de productos o servicios a los clientes y obviamente cuando una recomendación es sincera ahí el factor humano influye entonces con esto empezamos a evidenciar que el diseño de las experiencias tiene que abordarse considerando más que solo los puntos de contacto entonces aquí ya pasamos a hacernos la pregunta clave que es bueno entonces ¿cómo diseñamos experiencias que sean diferenciadoras y que además generen valor hacia nuestros clientes y colaboradores? Lo primero que nosotros creemos que hay que hacer es entender que las experiencias son parte de un sistema son parte de un conjunto interconectado de componentes funcionalmente relacionados entre sí hasta ahora a lo largo de esta presentación yo he ido mencionando algunos por ejemplo hablé de los clientes en sí de sus intereses de sus necesidades de sus expectativas hablé de la competencia hablé de los puntos de contacto que nosotros ofrecemos de los colaboradores de la manera en que organizamos la operación los objetivos del negocio pero hay muchos aspectos más que tenemos que considerar tenemos que contextualizar las experiencias de manera holística entendiendo todos los aspectos que de alguna manera u otra pueden incidir en ellas hay algunos que son externos por ejemplo vuelvo a repetir algunos los clientes el ecosistema otros actores relevantes la competencia las influencias externas etcétera y también hay otros aspectos que son internos como los colaboradores los procesos las metodologías el negocio los productos los servicios los objetivos los espacios etcétera y acá vuelvo a insistir en la importancia de tener siempre el foco en las personas porque es la interacción con ellas donde se produce el valor y nosotros estamos entendiendo que el objetivo es diferenciarse siempre generando el valor además de identificar los aspectos involucrados tenemos que entender cuáles y además cómo son sus dinámicas y sus relaciones si nosotros queremos modificar algo en la experiencia de nuestros clientes tenemos que entender cuáles son los aspectos que están directa e indirectamente involucrados y cómo es esa relación para finalmente poder generar una intervención que tenga impacto una intervención que no se quede en lo superficial por ejemplo del punto de contacto o de algún elemento que tenga relación con el punto de contacto sino que generar un impacto en los distintos niveles del sistema que están influenciando la experiencia de nuestros clientes y de nuestros colaboradores ahora entender la experiencia de marca como un sistema lo que nos ayuda es a lograr un mejor diagnóstico de las problemáticas que se expresan en las experiencias o sea nos permite entender que muchas de estas problemáticas son complejas y son profundas muchas veces tienen aristas que son operacionales o que son culturales por ejemplo y también nos ayuda a entender mejor cuáles son las posibilidades de generar un cambio o sea entender dónde hay potenciales roces dónde hay potenciales fricciones que podrían de alguna manera inhibir el cambio reacciones contrarias que podrían aparecer en el camino pero también entender cuáles son las mejores oportunidades o las posibilidades más convenientes para una eventual implementación a veces incluso podríamos decir que bueno con algún pequeño cambio en un elemento del sistema podríamos generar un impacto positivo en la experiencia ahora ya pasando a la última parte de esta presentación les voy a contar un poco sobre cómo lo abordamos nosotros en Multiplica y cuál es nuestra propuesta metodológica lo primero es que nosotros trabajamos con una metodología de diseño centrada en las personas usamos una combinación de metodologías de pensamiento de diseño y pensamiento sistémico para potenciar el desarrollo de soluciones que sean creativas y que impacten el sistema en distintos niveles buscando siempre obtener resultados con impacto para mejorar las experiencias de las personas entonces nuestra metodología está basada en la investigación y en la experimentación involucra a los distintos actores del sistema de manera participativa y co-creativa porque obviamente ellos están involucrados en este sistema entienden bien cómo funciona y además potencia la creatividad y la innovación y finalmente lo que queremos hacer es ofrecer nuevas aproximaciones a las organizaciones y también a sus negocios lo que busca nuestra aproximación metodológica es entender lo que las personas perciben de valor en una experiencia de marca definir los puntos de encuentro entre la perspectiva de los clientes los objetivos del negocio y los medios disponibles también hacer sentido de las maneras en que se producen las relaciones entre las personas los procesos y las organizaciones y además explorar y probar de manera eficiente distintas soluciones de manera barata digamos para abordar un mismo problema o sea antes de irnos por una solución fija poder tantear distintas alternativas ir viendo cuál es el impacto que van teniendo en la experiencia lo que nosotros buscamos obviamente es maximizar el impacto y el resultado y lo que hacemos es usar el análisis del sistema como una plataforma para la acción para tener como resultado una mejora en la experiencia de las personas nuestro proceso tiene cinco etapas inmersión investigación co-creación experimentación estrategia e implementación esta estructura de etapas se va repitiendo en los distintos proyectos lo que hacemos es que modificamos y adaptamos las herramientas que usamos en cada una para que sean relevantes en cada caso les voy a contar ya como modo de cierre de esta presentación les voy a ir contando a grandes rasgos en qué consiste cada etapa primero en la primera etapa de inmersión lo que hacemos es entender y definir la problemática actual que afecta a la organización y esto lo hacemos alineando los equipos y con el objetivo de sentar las bases y alcances del proyecto lo que hacemos es acordar o la problemática o al menos los síntomas sobre los que vamos a trabajar entendemos que hay organizaciones que tienen más entendidos sus problemas y otras que los tienen entendidos de manera un poco más superficial eso no es problema en esta etapa en el fondo detectamos de bueno tenemos este dolor y esto es lo que tenemos que tener como foco inicial luego viene la etapa de investigación en la que contextualizamos el sistema actual para definir oportunidades de intervención hay una frase que se le atribuye a Einstein que dice que si él tuviera una hora para resolver un problema pasaría 55 minutos pensando sobre el problema y 5 minutos pensando en la solución obviamente esto suena un poco desproporcionado pero es claro que es una buena manera de enfatizar en que para dar solución a un problema primero es fundamental entenderlo de lo contrario lo que estamos haciendo es correr el riesgo de generar soluciones que son irrelevantes o que son superficiales entonces en esta etapa levantamos información que nos permita tener una visión general y además una visión profunda para tomar decisiones informadas luego viene la tercera etapa la de co-creación y experimentación en ella lo que hacemos es conceptualizar y prototipar soluciones holísticas que den soporte a una mejor experiencia de personas tanto internas como externas en esta etapa ponemos el esfuerzo colectivo en encontrar las respuestas más adecuadas para la problemática en la que estamos trabajando considerando obviamente el contexto del sistema en que existe acá es fundamental que seamos ágiles y que estemos constantemente en búsquedas de respuesta cuando aparecen desafíos y atentos también cuando se abren oportunidades o sea tenemos que ser capaces de iterar estrategias e intervenciones considerando las circunstancias actuales y el estado deseado con una visión que tiene que ser proactiva para la búsqueda de oportunidades y evitando el pensamiento lineal y poco adaptativo pasamos ya a la penúltima etapa que es la etapa de estrategia en ella planificamos los lineamientos para la puesta en funcionamiento de las intervenciones propuestas acá lo que hacemos es nosotros en conjunto con los actores relevantes de la organización generamos planes de acción que sean obviamente realistas y que estén alineados con los objetivos y recursos del negocio no tendría ningún sentido hacer un plan o proponer una solución que es inabordable o que no es relevante para el contexto en el que está la compañía en el momento en el que estamos trabajando y finalmente y finalmente la última etapa del proceso y ya apuntando al cierre de esta presentación es la etapa de implementación en ella bueno como su nombre bien dice implementamos la solución en el marco de un proyecto piloto idealmente que nos permita visualizar su comportamiento acá ponemos a prueba y evaluamos de manera más formal cómo el sistema se va adaptando a los cambios y a las intervenciones que propusimos considerando siempre obviamente que los sistemas son dinámicos y pueden ocurrir respuestas que no habíamos imaginado o que no habíamos llegado a dimensionar en la en la etapa de experimentación por eso hay que estar siempre atentos a su comportamiento y abiertos para generar modificaciones para maximizar el impacto en la experiencia de las personas porque obviamente ese es nuestro objetivo final y bueno con esto voy cerrando la presentación a modo de conclusión general o de resumen en realidad me gustaría volver a insistir en los elementos que son clave para diseñar estas experiencias diferenciadoras y que agreguen valor desde nuestra experiencia profesional o sea poner el foco en las personas y en la búsqueda constante de cómo construimos en conjunto este valor con lo que nosotros ofrecemos como organización combinar herramientas de diseño y pensamiento sistémico para contextualizar las problemáticas de manera profunda luego aprovechar este conocimiento para reunir a los actores relevantes actores internos y externos por ejemplo de una organización para co-crear y experimentar soluciones que sean relevantes apuntando al mejor escenario posible para que ocurran las experiencias deseadas y luego ya transitar hacia la implementación siempre teniendo un ojo y teniendo consideración que los sistemas son dinámicos y que tenemos que ir viendo qué ocurre cuando nosotros intervenimos algunas piezas de este de estos elementos y eso o sea me gustaría saber si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta cómo podemos seguir la conversación Maite perfecto bueno tenemos acá unos comentarios nos preguntan que si vamos a compartir la presentación el video por supuesto que sí tendremos el video en YouTube en nuestro canal de Multiplica también podemos compartir la presentación en SlideShare también en el canal de Multiplica tenemos acá una pregunta para Maite dice hola quería preguntarte si has visto perfiles como un visual designer que luego pasan por el lado del UX y CX o si crees que es algo complejo que ocurra o sea de hecho a mí me parece que está muy relacionado siempre y cuando uno obviamente desarrolle las herramientas que son necesarias para poner este foco en las personas que normalmente en mi experiencia son herramientas que nosotros tomamos desde el diseño prestadas por ejemplo a las ciencias sociales pero a mí me parece que es súper factible que si alguien tiene entendido cómo se produce por ejemplo una interacción o cómo se relacionan las personas de un punto de contacto ir ampliando el foco e ir generando como un perfeccionamiento sobre las herramientas necesarias me parece que obviamente es trabajo como cualquier traspaso a una visión diferente pero me parece que es súper posible Perfecto vamos a otra pregunta que acabamos de recibir de Andrea Morales dice siempre escuchamos las comparaciones entre América Latina Estados Unidos y o Europa ahora bien ¿cómo podemos desde nuestros mercados latinoamericanos encontrar nuestra propia voz en mejorar la experiencia de usuario con nuestras marcas y qué nos hará únicos como mercado? Gracias o sea a lo que apuntan efectivamente todas las herramientas que usamos en este tipo de procesos para entender las personas es entender cuáles son las particularidades que pueden ser locales a nivel de país o quizás tenemos algún tipo de características compartidas a nivel latinoamericano pero en el fondo son todas herramientas que nos permiten entender esas particularidades de esas personas que habitan en esos contextos y luego tomarlas y potenciarlas en los escenarios que hablaba antes o en los puntos de contacto que nos ofrecen las empresas y que estén de alguna manera destinados a ese público no tendría sentido que nosotros por ejemplo hagamos un estudio en Nueva York y luego pensemos que el comportamiento o lo que las personas ven de valor en Nueva York va a ser replicable en Santiago quizás sí quizás no quizás hay matices pero en el fondo para mí como el potencial local está en eso en poner siempre el foco en las personas y cuáles son sus particularidades Súper acá tenemos otras dos preguntas bastante interesantes y es una ¿cómo convencer esas de Andrea cómo convencer a una organización para cambiar el foco desde los procesos lo tradicional hacia las personas? Bueno esa es una pregunta que es súper compleja porque obviamente cada cliente es un mundo entonces habría que ver si es que una estrategia es por ejemplo mostrar resultados de otras compañías o una estrategia también podría ser por ejemplo partir con un proyecto acotado de una escala quizás con un impacto no tan trascendente como a escala de de empresa pero sí ir en el fondo de a poco mostrando cómo cuando vamos cambiando el foco aunque sea en proyectos acotados y quizás en puntos de contacto específicos vamos teniendo resultados que son positivos para la organización porque obviamente el interés de la organización es que la gente se involucre y que interactúe con ellos y que bueno que haya un intercambio económico con ellos también súper acá Daniela nos dice que su caso es que es la única persona que ve todo eso en su empresa y que nadie más lo ve que si tú le recomiendas que debe pelear o que si simplemente lo deja lo tiene difícil Daniela porque la verdad que son procesos complejos y que también depende de la escala porque lo que lo que tienen estas metodologías como comentaba recién es que son escalables uno las podría aplicar en un proyecto súper chiquitito acotado por ejemplo a nivel de un par de puntos de contacto que no es lo ideal pero es una manera de empezar o uno los podría aplicar por ejemplo en un proceso de transformación digital compleja de una organización entonces en realidad si tiene que hacerse cargo de proyectos de alto alcance es complicado yo daría la peleosa si ella ya está en una organización que cree que esta es una manera de trabajar que funciona y que es positiva yo daría la pelea en el fondo armaría el argumento de por qué una persona sola no lo puede hacer sin duda completamente de acuerdo o sea es darle la pelea y enseñar que las nuevas tendencias y la nueva forma de trabajar es mucho más óptima y que va antes mejorar el negocio exactamente nos dicen que muchísimas gracias que estuvo muy bueno el webinar y que muchas saludes desde Perú Daniela te da las gracias le quedó pues como bastante claro Maite esos son como los comentarios y preguntas que tenemos hasta el momento como les dijimos les vamos a estar compartiendo el video en el canal de Multiplica de YouTube te agradecemos la compañía el tiempo que sacaste para esa excelente explicación que nos diste de la metodología que tenemos en Multiplica que la metodología que ustedes tienen en Chile los ejemplos que nos diste que muestran que definitivamente si es exitosa todas estas metodologías te agradecemos les agradecemos a los asistentes deseamos un feliz día y bueno vamos a terminar la sesión de hoy los esperamos para nuestra próxima Open Session pendientes en nuestras redes sociales listo Alex muchas gracias a ti y a los que estuvieran en la presentación me alegro que les haya gustado excelente les recordamos el correo de maite maite arroba Multiplica punto com cualquier pregunta duda comentario felicitación bien recibida a su correo muchísimas gracias pendientes entonces de redes sociales para nuestra próxima Open Session Maite chao y mil gracias chao gracias a ti a ti